Para los días jueves y viernes podrían incrementar las lluvias en el país, por lo que desde ya la Dirección General de Protección Civil se encuentra en constante monitoreo en las zonas vulnerables. Por el momento se mantiene la alerta verde a nivel nacional, pero podría cambiar dependiendo de la evolución de los fenómenos climáticos y de los riesgos que implique para El Salvador. Lo que sí nos está llamando mucho la atención es la probabilidad de que el huracán Beryl, que ya digamos está en franco desarrollo, podría estar generando que se arrastre mucha humedad del Pacífico y eso pues indudablemente nos va a dejar lluvia, ¿verdad? Algunos modelos están estimando que entre 200 y 250 milímetros, es muy temprano para decirlo, pero nosotros ya estamos en plena comunicación con la Dirección de Observatorio de Amenazas, ellos son nuestra fuente oficial de información científica. El director de Protección Civil dice que es necesario que las familias que residen en zonas propensas a deslizamientos e inundaciones se mantengan atentas a cualquier llamado para evacuar de ser necesario y evitar más tragedias, ya que las pasadas tormentas provocaron la muerte de 19 personas. Insistimos en las personas que por favor la vida no tienen, o sea no se puede poner un precio, no se puede poner valor a la vida de un ser humano, en ese sentido les pedimos que por favor evacúen. Hay que denotar que la capacidad de absorción ya está muy pero muy limitada en la mayoría del territorio del país, en la franja central o en la zona central y en la zona costera que es donde hemos alcanzado la mayor cantidad de precipitaciones. Hasta la fecha son 338 personas las que continúan albergadas, ya que sus viviendas se vieron afectadas por las lluvias, lo que les ha impedido poder retornar. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hecho.